Me voy de aquí, siempre me voy Paso a tu lado y no me ves Soy imposible de encontrar Persígueme, persígueme Deja el temor, entrégate Hay que escapar, tener valor Yo no estoy bien, tú no estás bien Persígueme, persígueme Ven a mí, decidete Soy el amor, te enseñaré Te haré feliz, te haré querer Persígueme, persígueme Tú volarás, yo volaré Dentro de ti me instalaré Aprenderás a tener fe Persígueme, persígueme Es difícil Es difícil de creer Ser verdad Que quieres ser Es difícil de creer Ser verdad Ser verdad Quien quieres ser Decir Decirte quiero Y no mentir Persígueme Sígueme Sígueme Y serás así Sígueme Sígueme Yo te prometo Lo mejor Desealo Y te lo daré Persígueme Persígueme Gracias